Bueno, buenas tardes, vamos a empezar ya. Bueno, yo voy a actuar como moderador, soy Fernando Lezón, del CAE de Pamplona. Y ahí tenéis a Anne, a Revillaga, que es la que hoy nos va a explicar un poco su experiencia en el Colegio Mendigoiti. Entonces, cuando quieras, si quieres... Bueno, antes de empezar, me gustaría comentaros un par de cositas. Por una parte, para los que no pueden ver este asistir en directo, lo que está previsto es hacer alguna actividad extra. La semana pasada no hemos puesto ninguna actividad extra porque hemos considerado que por ser la primera, con la actividad esta del debate, que por cierto está bastante animadillo, pues creo que nos ha parecido suficiente. Pero a partir de esta sí que empezaremos a poner una actividad no obligatoria para aquellos que no han podido asistir, en la sesión en directo. Lo que sí os agradecería, lo que he dicho al principio, es que os identifiquéis con nombre y apellido, que es más fácil luego de controlar. Ana, digo, Anne, te paso el micrófono y cuando quieras empiezas. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Como me ha presentado ya Fernando, pues aquí tenéis una foto para que me pongáis cara, por lo menos. Me llamo Ana Rivillaga y soy profesora tutora de sexto de educación primaria en el Colegio Público Mendigoiti de Mendillorri, Pamplona. Durante este curso soy la coordinadora TIC también del centro y bueno, pues quería comenzar esta charla comentando primero que mi experiencia con las TIC es bastante reciente y he de decir que hasta hace prácticamente cuatro años solamente centrada en consumidora de contenidos. Mi interés hacia las TIC ha ido en aumento gracias a compañeros profesores del colegio que con su paso fugaz en muchos casos por nuestro centro han ido dejando una huella digital que poco a poco fue despertando mi curiosidad y ganas de saber más. En el curso 2007-2008 surge la revista digital, vamos a ver si conectamos, sí, la revista digital Mendineta Aldizcaría y un grupo de profesorado fue formado en aspectos básicos del gestor de contenidos Humla en el que se había elaborado este primer sitio web del colegio. Esta revista digital supuso un nuevo reto para el profesorado pero la marcha del creador dejó un poquito huérfano al colegio que eso no sé si ocurre en muchos colegios pero en el nuestro ha ocurrido alguna que otra vez. La gran revolución para el centro fue su participación en la fase 1 del proyecto integratil del curso 2009-2008. Y a partir de aquí, en el curso con el equipamiento de las aulas digitales, el equipo de tutores de tercer ciclo convirtió a las tablets en una herramienta de trabajo del alumnado para su trabajo personal y colectivo. Pero sobre todo fue a partir del curso pasado, el 2011-2012 y en el presente curso 2012-13 cuando se da el paso fundamental hacia el asentamiento de las TIC en el centro. Es así como se ha ido pasando de aquellos primeros años en los que éramos consumidores de contenidos a ser más creadores ya de contenidos. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por todo el trabajo que hemos realizado en el colegio durante este curso escolar y comenzamos con este SCUVID, que es un sistema o herramienta que permite reunir y organizar el contenido de la web en torno a un interés o tema. En este caso, el tema es TIC ICT Mendigoity 2.0, alimentado con los enlaces relacionados con las TIC en nuestro centro y alimentado también con una serie de enlaces a las herramientas que hemos utilizado para dotar de contenido a estos blogs, wikis y sites del centro. Tendríamos las herramientas que luego iré comentando poco a poco. Bueno, el punto de partida, en nuestro caso, para ir integrando las tecnologías en la actividad del aula, ha sido en primer lugar la formación TIC para el profesorado. El equipo de tercer ciclo de primaria está compuesto por profesorado con muy distinta formación personal y experiencia en el trabajo con las TIC, con el alumnado. Es por eso que a principio de curso establecimos como prioritario nuestra participación en una formación TIC que nos llevará al equipo de profesores a trabajar de manera colaborativa, en primer lugar nosotros como equipo. La formación en línea nos pareció adecuado y así nos inscribimos en el curso Recursos de Google ofrecido por EIBZ con Sagra Crespo como tutora del mismo. Este curso, al igual que los cursos como el presente del aula de los CAP, promueve un aprendizaje constructivista basado en la colaboración, actividades, reflexión y nos ofrece foros, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas a desarrollar. Y al igual que, como digo, en el presente curso del aula virtual de los CAP. Estas clases en línea y teniendo en cuenta que la formación del profesorado era distinta, los hemos complementado con el aprendizaje presencial en el aula. Enseñanza-aprendizaje dirigido por mí en este caso, como coordinadora TIC, al resto del equipo. En definitiva, que hemos aprovechado un poco los materiales, propuestas de trabajo que se nos ofrece desde el aula virtual y la tutoría en línea para convertirlo en un curso presencial de trabajo en equipo y colaborativo para el profesorado. Esta combinación de formación vía web con formación personal presencial, podríamos decir en este caso que autogestionada, ha sido también la clave del éxito y la motivación del profesorado de nuestro centro en la formación TIC del presente curso escolar. Nos ha permitido avanzar más en la integración de las TIC en el aula y cambiar el modo de trabajar en la escuela, buscando siempre la mayor actividad del alumnado. En definitiva, lo que buscábamos era un aprendizaje activo y colaborativo. Bueno, el primer peldaño de esta integración o inclusión de las TIC en el aula fue la creación de blogs y wikis de aula. Aquí tenemos el primero de los blogs que creamos. Este es el blog de aula que creamos en el centro. Esto fue el blog CIRRIQUITUTIC, que viene a significar algo así como desde la rendija. Y nuestra intención fue la de abrir esa pequeña rendija al alumnado y a las familias para poder acceder al aula desde donde quieran y cuando quieran. Queríamos disponer de un sitio donde recoger y exponer o publicar trabajos del alumnado. En definitiva, pues parte de las actividades que íbamos realizando en el aula. Por ejemplo, por ejemplo, biografías o trabajos que habían ido realizando los chavales en clase. Queríamos también disponer de un sitio donde tener a mano recursos o contenidos de ampliación o de refuerzo de los temas tratados en las distintas áreas de conocimiento. Fuimos recogiendo en esta página de recursos, sobre todo en euskera y conocimiento del medio. Queríamos también con el blog fomentar la lectura, fomentar la reflexión acerca de un tema en concreto y desarrollar la expresión escrita. Bueno, el blog es una página web sencilla que contiene una serie de entradas o post, que tenemos aquí en el cuerpo central, y se organizan cronológicamente desde el último hasta el primero que se publicó. En el blog, ya veis que se han utilizado un buen número de herramientas web, como vídeos, presentaciones flash, revistas digitales, audio, cómics, herramientas de Google, etc. En cuanto a la estructura propia del blog, comentaros que tiene los siguientes elementos. Por un lado está el post o entrada, que es la parte principal en la que el autor escribe el texto según la finalidad que le dé a su blog. En nuestro caso son todo noticias relacionadas con la actividad del aula. Otro elemento importante de los blogs, aparte del post o entradas, que hemos dicho que se organizaban cronológicamente, son los comentarios del alumnado y de los visitantes del blog. Nuestro blog permite a los visitantes realizar y dejar publicados comentarios para cada una de las entradas o post. La interacción entre comentarios y entradas representa todo un sistema de comunicación que enriquece el post. Por lo tanto, la interactividad con el blog es a través siempre de estos comentarios en los post o entradas. En nuestro caso, he de decir también que estos post son previamente moderados por el profesorado, es decir, no se publican inmediatamente. Todos los elementos importantes serían las páginas, que en este caso se han dispuesto como una navegación horizontal en el blog. Aquí encontramos muchos recursos para las distintas áreas. En la página Valia Bideac encontramos, por ejemplo, póster digitales. En esta página es donde encontramos estos recursos relacionados con el área de conocimiento del medio, muchos de ellos, y realizados con la herramienta web Gloster Edu. No sé si estáis viendo lo mismo. Parece ser que sí, si no, nos lo comentáis y así veremos qué podemos hacer. Sí, parece ser que sí. Bien, pues esta herramienta Gloster Edu nos permite realizar, como os contaba, estos pósters digitales que recogen recursos para el área de conocimiento del medio. Nos permite insertar texto, enlazar hacia páginas externas, luego veremos con más detalle. También en esta página de recursos tenemos, o hemos añadido una serie de diccionarios que los chavales pueden usar en casa para la realización de sus tareas escolares. También mapas interactivos y algunos otros recursos de otras áreas, como aquí, recursos del área de matemáticas, de lengua, etcétera, etcétera. Incluso un curso de mecanografía, que les resultó tan agradable a los chiquillos, algunos de ellos han conseguido bastante buen nivel y rapidez. Siguiendo un poco con la estructura del blog, comentaros también que los enlaces son un aspecto importante en los blogs. Es lo que se llama el blog role. Es una lista de enlaces a otros blogs que un blogger encuentra interesantes y útiles. Es similar a una lista de favoritos. Aquí encontramos otros blogs del centro que han visto la luz este curso. Se trata de blogs como por ejemplo Mendy Mugi, que sería el blog de educación física. Aquí el cuerpo central, la profesora ha querido que solamente contuviera un único posto entrada. Así como en el blog anterior hemos visto que los posts estaban ordenados cronológicamente desde el más reciente al primero que se publicó. Aquí ella ha querido que los posts sean de uno en uno e ir archivándolos en este archivo, en todas las publicaciones. Lo mismo que hemos visto en el blog anterior, en la navegación o las páginas estarían aquí a modo de navegación horizontal. Otro de los blogs que también ha visto la luz este curso ha sido el blog de quinto curso, Ikushi Makushi. Y este blog es más parecido a un diario blog porque algunos de los elementos de los que os hablaba antes no aparecen. Por ejemplo, se ha eliminado la parte del blog role o de los blogs interesantes, que el autor encuentra interesantes. Y sin embargo, se ha dado mucha importancia al cuerpo central en el que se va relatando un poco, incluso a modo de diario, los trabajos que están realizando en el aula. O sea que podríamos decir que se parece más a un diario blog. Estos dos blogs han sido creados por el equipo de profesorado de tercer ciclo. Pero también este año hemos podido dar entrada a otro blog, que sería el blog de educación infantil, Mendi Guay. Este blog además ha sido creado gracias a esa formación en cascada de la que habla Vitori López Martí Arena del Colegio Público San Francisco de Pamplona tantas veces. Es decir, que la experiencia integradora de las TIC en tercer ciclo se ha ido extendiendo poco a poco a otros ciclos del centro. En este caso, a educación infantil, cuyo profesorado además ha mostrado un enorme interés hacia el uso de las herramientas web para el trabajo en las aulas y para la comunicación con las familias. No se había planificado, por ejemplo, su formación en TIC y sin embargo hemos podido organizar seis sesiones de trabajo autogestionado por nosotros en el centro y que han posibilitado esa formación dentro del centro que les ha permitido conocer herramientas web que han ido dotando de contenido a su blog. Vamos a centrarnos ahora en las herramientas utilizadas para dotar de contenido a los blogs. Son herramientas básicas con las que trabajar y hemos dado prioridad a las herramientas de la web que no necesitan ser instaladas en el ordenador. Son además herramientas gratuitas, solo necesitan tener conexión a internet y un navegador para poder usarlas. Son herramientas para incluir libros digitales en un post de blog, como puede ser Isu o Calameo, que tendríamos uno, realizado por el equipo de profesoras de educación infantil. Son herramientas que usamos en todos los blogs del centro y son siempre las mismas y cuando descubrimos alguna nueva que nos parece interesante, lo compartimos y vamos añadiendo también. Otra de las herramientas interesantes para los blogs es esta herramienta que nos ofrece Taxido para crear nubes de palabras. Es una opción en línea, no hace falta registrarse, permite darle a nuestras nubes la forma que queramos, en este caso la forma de un caballito de mar. También permite darle el color que queremos, la letra, etc. Es muy interesante para crear nubes de palabras con el alumnado recopilando palabras dotadas de un enlace de búsqueda en la web de páginas relacionadas con el tema o proyecto que se va a desarrollar en el aula. O sea, si yo clico en la palabra mendigo y ti, pues enseguida me busca los enlaces relacionados con esta palabra, enlaces web. Los pósteres digitales son... No sé qué ha dicho, espera. No sé qué ha dicho, se han dicho el moderador. A ver, no puedo porque no me está funcionando bien el ordenador. Pero luego aparecerá en el Scoopy. Sí, sí, luego voy a poner todos, pero es que he intentado poner el resto y se me ha quedado bloqueado otra vez. Luego volveremos a ver un poco, si quieres. Hacemos un repaso. ¿Dónde está? Lo tengo aquí, ¿verdad? Ahora vuelvo. Bueno, veo que seguís viendo vosotros todas estas herramientas, pero bueno, no os preocupéis porque al final os comentaremos dónde podéis también encontrarlas. En el Scoopy del principio encontraréis todas las herramientas y todas las direcciones. Los pósteres digitales, comentaba que era otra de las herramientas que habíamos utilizado, sobre todo en el área de conocimiento del medio. Y aquí tenía este póster sobre la energía, realizado con la herramienta Gloster Edu, en la que os decía que podíamos insertar texto y también enlaces, por ejemplo, a contenidos de la plataforma Agrega, en este caso. O enlaces a otras páginas, en este caso ofrecido por Cucha, por ejemplo, que nos ofrecía una presentación muy interesante con películas y vídeos sobre el tema que en ese momento estábamos trabajando en clase, que era el tema de la energía. Ya veis que estos pósteres digitales los vamos realizando por cada uno de los temas que trabajamos en clase. Permite, además de texto, insertar imágenes, insertar enlaces e incluso vídeos. Para el almacenamiento o tratamiento de imágenes en la web, la herramienta que utilizamos es Picasa Web, que nos permite incrustar presentaciones de diapositivas con nuestras fotos y editar en línea con su kit creativo. Es una herramienta muy fácil de usar, voy a abrir, por ejemplo, esta que os presentaba ahora. Es una herramienta muy fácil de usar, nos permite, como os comentaba también, usar el kit creativo. Pues vamos a ponerlo, editar con el kit creativo, si se carga. Me parece que le cuesta un poco. Muy interesante, decía, esta herramienta para el almacenamiento, tratamiento de imágenes en la web. La herramienta que usamos es Picasa Web, que nos permite incrustar presentaciones de diapositivas con nuestras fotos y editar en línea con su kit creativo. Muy interesante y fácil de usar para los blogs de aula. Quería comentar que no es compatible con Google Plus. De momento es necesario desactivar la opción de Google Plus. Aquí os mostraba, por ejemplo, en esta fotografía, cómo tiene una edición básica en la que podemos girar la fotografía, recortar. Podemos hacer todo lo que queramos. Tiene también efectos, distintos efectos, que podemos aplicar a las fotografías, todos los que nos gusten. El efecto de aguerretipo, por ejemplo, un fundido verde, todos los efectos que queramos. También nos permite incrustar texto. Voy descartando todo. Nos permite incrustar texto. En este caso, el texto que se incrustó fue Corrica, en la Corrica 2013. Pero ya veis que es muy fácil de manejar. Bueno, continuamos. Viendo otras herramientas. Para los vídeos que insertamos en el blog o para los vídeos que luego también veremos que hemos insertado en los wikis, utilizamos Vimeo, la herramienta Vimeo o YouTube también. Para crear un personaje que se mueva y hable el texto que le introducimos, empleamos Walkie, que se trata de un widget, un extra, una pequeña aplicación que se usa con la tecnología text-to-speech, de texto a voz. Pero permite también el texto en formato MP3. Sería muy interesante para el trabajo de idiomas con el alumnado. Aquí lo hemos utilizado para crear un avatar que dé entrada a la posibilidad de que los niños puedan consultar sus notas en el programa Educa. No sé si se oye. Bueno, aquí está dando entrada a la aplicación Educa para que los chiquillos puedan ver sus calificaciones de la segunda evaluación. Otra herramienta que también tiene bastantes utilidades sería una imprenta interactiva para periódicos, folletos y anuncios de eventos, que es la imprenta Printing Press. Entonces, ya veis aquí, pues el uso que le hemos dado a nosotros ha sido en este caso para presentar un trabajo que tenían que realizar. No necesita registro y por lo tanto, pues es también de muy fácil manejo, permite introducir texto, imágenes, etcétera, etcétera. Para el trabajo de cómics, lo que utilizamos nosotros es la herramienta Tundu, pero también Comic Live, aunque esta ya no es gratuita. Pero bueno, tiene una versión beta de prueba que viene muy bien también a veces. Usamos también una herramienta que nos ha servido muchísimo y ha sido un elemento muy importante para activar la participación del alumnado. Y es el tablón de anuncios para post-it que permite insertar con un sencillo doble clic, permite insertar texto, pero también de una manera muy sencilla, enlazar imágenes, vídeos, etcétera. Aquí veis la participación del alumnado, pues insertando todo aquello que les ha llamado la atención o que quieran compartir con sus compañeros de clase. Pues en algunos casos se trata de vídeos, en otros casos simplemente notas de agradecimiento. Esta herramienta es de uso libre para el alumnado, lo hemos insertado en los blogs y en los wikis, ya veréis también, incluso en los sites del centro. Permite activar esa participación del alumnado, pero no es del todo libre teniendo en cuenta que la gestión corresponderá, a través de esta pequeña llavecita, corresponderá única y exclusivamente al profesorado, que en este caso sí que tiene que registrarse. Otra de las herramientas que utilizamos para presentaciones en la nube sería SlideShare. Aquí tenemos pues algunas de las presentaciones que hemos publicado y almacenado utilizando esta herramienta de SlideShare y también la herramienta de Google Drive para presentaciones en la nube. Bien, pasaremos ahora a lo que son los wikis del colegio. Los wikis nos han permitido un enfoque colaborativo multidisciplinar. Tenemos en sexto de primaria tres wikis, un wiki por cada una de las clases, así como el blog es para todo sexto o existe un solo blog para quinto, los wikis sí que son, cada clase tiene su propio wiki. Y como os decía, nos han permitido un enfoque colaborativo multidisciplinar mucho mayor. Nosotros nos hemos centrado en el área de lengua, Euskara en nuestro caso, y conocimiento del medio y tutoría. El trabajo colaborativo, cooperativo, es algo que llevamos dentro, es lo que en Euskara llamamos auzolan y nos permite llegar quizás no más rápido a nuestros objetivos, pero sí más lejos. Lo que pretendemos con el trabajo colaborativo es que el alumnado aprenda a trabajar con los demás, crear información en grupo y mantenerlo, aprender a relacionarnos y desarrollar así habilidades sociales, aumentar el respeto entre compañeros, aumentar la autoestima, autonomía y responsabilidad ante el aprendizaje, para aprender a poner ideas en común, a dialogar, llegar a acuerdos, ceder ante propuestas mejores, algo que a estas edades no es tan fácil. Bueno, un wiki, comentaros, que es un sitio web colaborativo por excelencia, cuyas páginas pueden ser editadas a través de un navegador web. Los usuarios, en nuestro caso, el alumnado y profesorado pueden crear, modificar, editar o borrar de una manera muy fácil un mismo texto que comparten. Por tanto, es evidente que facilitan el trabajo cooperativo del alumnado. En esta página, por ejemplo, podemos ver cómo la publicación en los wikis es de forma inmediata, usando solamente el navegador web. Permiten el control del acceso y de permisos de edición. Pueden estar abiertos a todo el mundo o solo a aquellos que invitemos. En nuestro caso, se trata de wikis de aula, por lo que el alumnado del aula es editor en exclusiva, pero pueden ser visualizados por cualquiera que acceda al enlace. Permite también registrar quién y cuándo se ha hecho la modificación de la página del wiki, por lo que es muy fácil hacer un seguimiento de las intervenciones o participaciones del alumnado. Por ejemplo, en esta página, en la que estamos ahora, que era la página de cartas de amor o cartas a los amigos, podemos entenderlo como queramos, comentaba que las intervenciones habían sido en una misma página de 30 intervenciones diferentes. Aquí tendríamos las personas que han intervenido en esta página. Y además de hacer un seguimiento de estas intervenciones, podemos revertir o revertir a esta versión de la página. Elegimos la versión que queremos, podemos ir moviéndonos a una versión anterior o a una versión más nueva. Y es muy fácil también observar el trabajo que cada uno de los niños y niñas está realizando, porque aparece registrado en cada una de las versiones, en rojo, aquella parte que hayan eliminado, o en verde, aquella parte que hayan insertado. Vamos a continuar en esta otra página, por ejemplo, para comentaros que también los wikis permiten subir y almacenar documentos de todo tipo de archivos que se pueden enlazar dentro del wiki, para que los alumnos los utilicen, como vídeos, imágenes. Y también permite enlazar a páginas exteriores, como podría haber sido Wikipedia en este caso. Los wikis de sexto, del colegio, tienen todos una estructura semejante, muy, muy semejante. En la página de inicio o portada podemos ver el equipo de editores de cada aula, así como también este Scoopit, esta pequeña herramienta con la que hemos comenzado al principio de la charla, que nos permitía reunir, organizar el contenido de la web en torno a un interés, que en este caso era el de las TIC o ICATES en Mendigo IT 2.0. En la parte superior del wiki nos encontramos la navegación horizontal del wiki y vemos la zona de administración, miembros, páginas y documentos, los cambios recientes y el apartado de proyectos. Este apartado de proyectos es un poco independiente de lo que es el wiki, porque permite al alumnado, vamos a entrar, al alumnado dividido en grupos, en pequeños grupos de trabajo, compartir una misma página. En este caso la propuesta era la de la escritura de un cuento colaborativo. Todos pueden visionar los distintos proyectos, pero solamente son editables por los miembros de cada grupo. Entonces aquí editarían, y como os he comentado antes también, tendríamos la posibilidad de visionar todas las intervenciones de cada uno de los miembros del grupo y revertir también a las distintas versiones. Es muy interesante la posibilidad de poder visualizar la intervención de cada uno de los niños y niñas, porque nos permite efectivamente calificar a cada uno según le corresponde, pero además para ellos es un aprendizaje mucho más significativo, porque no solamente corrigen su intervención, sino que incluso se atreven a corregir intervenciones de compañeros de grupo. Como podéis ver aquí, esta niña Carlota ha ido corrigiendo también intervenciones de compañeros de grupo. Cada página del wiki tiene también habilitado un sistema de comentarios, que es este. Aquí veis que ha habido nueve comentarios en total desde que se inició este proyecto de trabajo o elaboración de un cuento de manera colaborativa o en equipo. Y permite, de alguna manera, o les posibilita y ayuda en su comunicación a los miembros del grupo y también a comunicarse conmigo como profesora que guía un poco todo este trabajo. Bien, salimos de los proyectos y vemos que en la página central del wiki encontramos lo que llamamos la caja de texto, que es donde se van integrando todos estos contenidos, vídeos, widgets o pequeñas aplicaciones, programas, presentaciones. Este cuerpo central, además, como os habréis dado ya cuenta, es bastante más amplio que el cuerpo central de un blog. Bien, en la parte derecha del wiki nos encontramos con la navegación lateral del wiki en la que se recogen las actividades desarrolladas. En este momento me encuentro aquí, en esta página de trabajos o investigación. Comentaba que el alumnado, para algunos de sus trabajos en grupo, gestiona los documentos creados a través de Google Drive, sobre todo textos y presentaciones o diapositivas de forma colaborativa. Es muy interesante Google Drive, es un servicio que permite, vamos a entrar para ver, nos permite, como decía, no solamente almacenar en la nube, sino que permite el trabajo colaborativo a tiempo real y desde cualquier dispositivo. Aquí tendríamos almacenados todos los trabajos que han ido desarrollando en este curso, pero lo más interesante es esta parte de creación. Nos permite crear documentos, nos permite crear presentaciones, hojas de cálculo, tipo Excel, formularios para encuestas, que luego en las sites veremos, también dibujos para crear gráficos o diagramas, que veremos también en los sites del centro. Es muy interesante porque posibilita el trabajo en equipo y, al igual que el wiki, tampoco se pierde información. Podemos, por lo tanto, volver a versiones anteriores y realizar también un seguimiento del trabajo realizado por cada uno de los niños mediante el historial de revisión. A ver si se carga, lo veríamos aquí. Nos permite, como os digo, hacer ese seguimiento del alumnado y de su participación en cada una de las tareas. Se puede publicar además en la web y en distintos formatos. Podemos descargar como un PowerPoint, como un PDF. Nosotros normalmente trabajamos en Google Drive, lo almacenamos, pero luego lo descargamos como un PowerPoint y lo incrustamos en los wikis. Bien, no disponemos quizás de mucho tiempo, parece que va avanzando el tiempo. No, ya puedo seguir, ¿verdad? Vamos bien. Bueno, pues entonces me detendré en esta página, en esta página de pequeñas investigaciones que va realizando el alumnado. Son pequeños trabajos de investigación que realizan en el área de conocimiento del medio a partir de una webquest. Una webquest, supongo que ya sabéis, que es una actividad orientada a la investigación en donde toda o casi toda la información que se utiliza proceder de recursos de la webquest, los distintos elementos de la webquest serían la introducción al tema, las tareas, el proceso, en el que también añadimos la lista de recursos que han de utilizar para desarrollar el trabajo, la evaluación y la conclusión. El alumnado comienza a investigar en torno al tema planteado y va elaborando una serie de documentos de texto a través de Google Drive, que es lo que hemos visto antes. Todos los documentos los elaboramos, creamos y almacenamos en Google Drive. Y fundamentalmente, como también os he comentado antes, su trabajo consiste en la creación de una presentación que todos comparten con permisos de edición y que descargarán luego como una presentación de PowerPoint. Aquí tenemos los distintos grupos de trabajo, cinco fueron en total. Aquí, por ejemplo, la presentación PowerPoint, que luego hemos almacenado en Slideshare y que nos ha permitido obtener un código para posteriormente introducirlo o insertarlo en el wiki. Estos serían los trabajos realizados. A continuación, no terminaría aquí la actividad de los niños, el alumnado, después de realizar esta presentación en Google Drive, lo presenta al resto de sus compañeros, utilizando para ello la pizarra digital. Ya perdonaréis, pero aquí tuve que recurrir al teléfono móvil para hacer esta grabación, muy rudimentaria, pero me gustaría que vierais cómo van presentando ellos al resto de sus compañeros los trabajos que han ido realizando en equipo. Esto fue muy interesante para las familias también, aunque, como os digo, no utilizamos una herramienta buena en cuanto a la imagen y sonido. Para ellos fue un auténtico descubrimiento. Lo almacenamos en la nube, en la herramienta Dropbox, pero podría haber sido también subido a YouTube o a Vimeo también. Bien, aquí tenemos un vídeo que está almacenado y publicado en YouTube, que recoge un poco el cambio tan radical que experimenta el aula cuando comienzan a trabajar, pues de esta manera, ¿no? Tanto en conocimiento del medio con las tablets como en los trabajos realizados para la edición de la revista digital Mendy Chiqui, que luego os presentaré también. Ya veis que el aula parece más bien una redacción, no parece un aula al uso y esto es un poco en lo que se convierte en nuestra aula todos los días. Bueno, las herramientas que hemos utilizado para los wikis son las mismas que hemos utilizado en los blogs y a las que me he referido anteriormente. Además de la herramienta web Wikispaces para alojar el wiki, PHP WebQuest para los webquests y Dropbox como herramienta de almacenamiento en la nube. También Google Drive para la creación de presentaciones colaborativas y Slideshare para almacenar y publicar esas presentaciones. Bien, continuamos avanzando y ahora cerraremos ya los wikis y entraremos a visualizar los dos sites que hemos creado en el centro a partir de la tecnología que nos ofrece Google. Google Sites es una aplicación online que permite crear un sitio web de colaboración. Es tan fácil como editar un documento de los que hemos visto en el wiki o un documento de Google Drive. Es muy sencillo de usar, permite recoger vídeos, calendarios, presentaciones, archivos, imágenes, texto. Todo se puede compartir, en este caso es público en la red, se puede compartir con un pequeño grupo o con un grupo mayor. Mendichiki, en nuestro caso, comenzamos ya el curso pasado con la creación de la revista digital Mendichiki. Es una revista gestionada por el alumnado y el profesorado de sexto y recibe también colaboraciones o aportaciones por parte de alumnado de otros niveles. En este caso, por ejemplo, aunque lo trabaja el alumnado de sexto, teníamos una colaboración del alumnado de tercero de educación primaria que quisieron aportar un cómic que elaboraron ellos con la herramienta Comic Life, en este caso. Y luego lo alojaron en la herramienta ISU que habíamos comentado también antes con los blogs. Se sube como un PDF y luego lo podemos publicar como una revista digital. Esta sería una de las colaboraciones del alumnado más pequeño, por lo tanto. En esta edición digital de la revista se completa con la edición en papel de la misma revista. Esta edición es mucho más limitada en cuanto a sus contenidos y el alumnado distribuye esta edición en papel en el centro semanalmente durante el segundo trimestre de curso. Sería algo así. Ellos lo distribuyen en blanco y negro, pero aquí disponen de la versión en color. Para editar la revista en la edición en papel hemos utilizado la herramienta Publisher. Y a continuación lo hemos convertido en un PDF y subido a ISU, que nos permite almacenar y también, como veis, publicar. En la parte superior del sitio, del site, tenemos la barra de navegación horizontal con las páginas que hemos ido creando. Algunas de ellas tienen un menú desplegable que nos remite a otras páginas. Sites permite elegir el tipo de página a crear y en este caso nosotros hemos elegido el tipo de anuncio, que es más parecido a las páginas de un blog. Veréis aquí cómo podemos crear una entrada y se van almacenando las distintas entradas, como en el blog, desde la más reciente a la primera que se creó. Es lo más parecido, por lo tanto, a un blog. En estas páginas, como veis, hemos ido incrustando contenido de texto, también vídeos, imágenes. En la página de inicio, hemos insertado unos posts con las entradas recientes. Hemos querido hacerlo así, para que sea una página más visual, a modo de accesos directos a las demás páginas, como en cualquier revista escolar. En esta también encontraremos noticias relacionadas con el centro, que se van, como veis, organizando desde la más reciente a la más antigua. También encontraremos un buen número de entrevistas que el alumnado ha ido realizando a personas relacionadas con el centro, personas que o bien trabajan como profesores en el centro o personal de servicios del centro. También nos encontraremos, en esta revista, con pasatiempos, aquí tendríamos los pasatiempos, chistes, pasatiempos, pasatiempos que han ido recopilando desde la web, las siete diferencias. También encontraríamos, como hemos visto antes, cómics. Aquí tendríamos cómics, los creados por el alumnado de sexto. Aquí como una imagen, distintos cómics. También encontraríamos reseñas y comentarios de texto. En este caso, además, como texto, una reseña editada como texto, pero también como vídeo. Esta última reseña ha sido aportada por una niña ayer mismo. Una aportación muy reciente. Quiso ella cambiar el formato y hacer una videopresentación o un videocomentario de un libro que había leído recientemente y que le resultó muy atractivo y quería compartir su experiencia con la lectura con todos sus compañeros. La edición de la revista nos permite el trabajo con todo tipo de textos. Esto es muy importante para nosotros y para el alumnado. Trabajar los distintos tipos de texto de una manera activa, participativa y de una manera muy significativa. Es decir, el alumnado trabaja los textos no solamente para identificarlos, sino con un objetivo, que es el de la publicación semanal de una revista, además en las dos ediciones, tanto la edición en papel como la edición digital. Como os comentaba antes, es semanal y convierte el aula en una pequeña redacción en donde los alumnos distribuidos en grupos de trabajo van elaborando todos los documentos a través de Google Drive de forma colaborativa. Bueno, el primer paso, he comentado que había sido la formación del profesorado en tecnologías. Lo primero que realizamos fue un blog, el blog Cirricututí, que hemos visitado en primer lugar y, como os decía, buscábamos sobre todo convertir las clases en algo activo, participativo para el alumnado. Pronto descubrimos que la interacción o participación del alumnado en el blog era casi exclusivamente mediante los comentarios y también, sí, subiendo todos aquellos trabajos que realizaban ellos, pero los incrustábamos nosotros, los tutores. Entonces decidimos convertir al alumnado en editores y fue cuando dimos el paso a las wikis. Y depende del proyecto que estemos realizando en clase o de lo que estemos trabajando, lo mismo trabajan ellos en las wikis, que trabajan en el blog o trabajan en los sites. Es cierto que la primera evaluación la dedicamos casi exclusivamente al wiki. En la segunda evaluación, en esta segunda evaluación, hemos dedicado más al trabajo en el site Mendichiki, con la revista Mendichiki, pero también estuvimos trabajando en el otro site que luego visitaremos, que era la de la campaña de esquí en la primera evaluación. O sea que vamos decidiendo un poco en relación a los trabajos que queremos realizar con el alumnado. Hay otra pregunta que hace Mariluza Moraes, que para utilizar Google Drive o Google Sitios, ¿los chicos y chicas tienen su correo? ¿Necesitan permiso de padres para el correo? Sin ninguna duda. Es fundamental. Ahora este problema se ha solucionado ya desde que tenemos en educación las cuentas con el dominio Educación en Google Apps y podemos crearles mediante Educa, podemos crearles sus correos, sus cuentas de correo. Cuando no teníamos esta posibilidad de crear las cuentas de correo con la aplicación Educa, que también requiere del permiso de las familias, pues hablamos con las familias a principio de curso, les comentamos cuál era nuestra intención, hicimos con ellos también un recorrido sobre un acercamiento a Google Drive, vieron que la herramienta merecía la pena, que favorecía muchísimo el trabajo colaborativo, que era un paso muy importante también en la formación del alumnado y ellos no tuvieron ninguna duda en darles permisos, que cumplimentaron por escrito y nos permitieron crear las cuentas personales del alumnado, pero son cuentas de Gmail que a final de curso vamos a, de alguna manera, pues a eliminarlas, no van a tener continuidad fuera de lo que ha sido el trabajo en Mendigo y Ti. Patricia, un tema parecido se refiere a las fotos y a los vídeos. Pues lo mismo, a principio de curso, en la reunión general de principio de curso, cuando comentamos todo esto, la intención nuestra de trabajar de manera colaborativa en pequeños grupos, a través de las TIC, de incorporar el uso de las TIC progresivamente al currículum y además dándole un protagonismo importante en el currículum, pues lo mismo comentando con las familias, nos dieron su autorización por escrito siempre, comentaros que en Mendigo y Ti, en Mendillorri, la mayoría de las familias tienen conexión a internet, tienen ordenador y en un 99,9% autorizaron el subir imágenes de sus hijos e hijas porque sabían que estas imágenes tenían un uso educativo y estaban además, de alguna manera, moderados por el profesorado. Sí, oye, bueno, esta la voy a contestar directamente. Antonio comenta que si, vamos, desde el propio educa se les puede dar alta en Google Drive y la respuesta es que sí. Sí, en la página del PNT hay un artículo en el que se explica qué procedimiento hay que seguir. Esa noticia la encuentras en Noticias, es la segunda noticia que es lo que aparece en la primera página. Para nosotros este va a ser el último curso, que hagamos cuentas de correo de Gmail. De hecho, ya desde el equipo directivo se ha enviado a las familias que accederán al tercer ciclo de primaria el próximo año, es decir, que actualmente están cursando cuarto. Se les ha dado ya una hoja en la que nos autorizan al centro a abrirles estas cuentas de correo, ya desde Duca. No sería en cuentas de correo de Gmail, sino desde Duca. Y desde ya estaríamos preparando cuentas de correo para el alumnado que el próximo año estará con nosotros en quinto. Tenemos otra pregunta de Claudio Martínez, en la cual pregunta si en los sites el permiso de edición de los alumnos es en todas las páginas o solamente en algunas. No, solamente en algunas. Y además, de hecho, comentaros que el SITES no son ellos los que lo editan directamente. Es decir, siempre lo editan desde la cuenta de un profesor. Por eso aquí veréis, publicado tal fecha por Ana Oliden, compañera del equipo de profesores conmigo, o por Ana Rivillaga en este caso. Es decir, que el SITES no lo hemos compartido con los niños para que ellos puedan editarlo. Lo editan tutorizados por nosotros y desde nuestra cuenta. Ellos lo que hacen es trabajar en equipo en Google Drive y luego podemos insertar ese trabajo que han realizado en Google Drive. Lo podemos insertar nosotros, muchas veces con ellos, otras veces sin que estén ellos, directamente en el SITES. Continuaremos entonces, bueno, pues dejaremos ahora un poco la revista digital Mendichiki y pasaremos a otro site del centro que en este caso, este site estaba pensado para la comunicación con las familias en actividades extraescolares. Es, por lo tanto, el otro sitio web del centro, realizado también con la tecnología de Google y centrada, como os digo, en esta actividad extraescolar desarrollada por el alumnado de sexto. Se trata de la Semana Blanca en ISABA. Es una actividad de gran relevancia para el alumnado y para las familias. Es una actividad extraescolar, protagonista, por tanto, en la educación primaria. Esta actividad de la Semana del Esquí o Semana Blanca se va planificando desde comienzos de curso e implica la realización de varias reuniones con las familias para su organización. El SITES de la campaña de esquí ha sido una novedad muy interesante y agradable para las familias y nos ha servido enormemente para establecer cauces de comunicación entre los distintos sectores de la comunidad. A modo de anécdota, os comentaré que las familias nos llamaban al centro para comentarnos lo agradecidos que estaban por haber podido seguir a sus hijos e hijas durante esta actividad que ha sido de una manera directa y a tiempo real. En este SITES, en la parte superior, tenemos también la barra de navegación horizontal con las páginas que hemos creado. Algunas de ellas tienen un menú desplegable, como hemos podido ver también en el SITES anterior de Mendiciki o la revista digital, que nos remite a unas subpáginas. Como os he dicho antes, también SITES permite realizar o elegir el tipo de página a crear. Y en este caso, nosotros hemos elegido la página de tipo web. Se trata de una página limpia, no es la misma página que habíamos elegido para el SITES de Mendiciki o de la revista digital. Es una página limpia para incluir cualquier contenido. Este sitio ha tenido tres momentos de vigencia. En primer lugar, en una fase previa a la actividad, puesto que hemos aportado información, por ejemplo, en cuanto al profesorado participante en la actividad, responsables de la misma o también enlaces referidos a la propia actividad de la campaña escolar, enlaces externos relacionados con la campaña escolar. También las familias han dispuesto o disponían de un foro para dudas, propuestas, etcétera, en la página principal. En este foro, he de deciros que la participación ha sido bastante limitada. Yo creo que las familias no le han encontrado todavía todo el potencial a esta herramienta creada con Google Groups. Y, bueno, yo creo que necesitarían una pequeña formación también, ¿no? Que será uno de los puntos que quizás abordemos el próximo año. La formación también a las familias para que vayan sacando ellos también todo el aprovechamiento que nosotros pretendemos con el uso de todas estas herramientas. También en la página principal nos remite al pronóstico del tiempo para que tuvieran detalle de... Que, por cierto, nevó todo lo que tenía que nevar y más, pero tenía posibilidad de esquiar casi todos los días. Bien. También correspondería a esta fase inicial previa a la actividad o al desarrollo de la actividad la página de presentación del proyecto en el que hemos incrustado un dibujo con una serie de datos relevantes para la actividad. Este dibujo ha sido creado con una de las herramientas para el trabajo en equipo de Google Drive. Se denomina así dibujo, además. Y, bueno, pues fue realizado por el equipo de profesores. A continuación, tenemos también una presentación completa de todo el programa de esquí. Esta presentación, podían haberlo elaborado los niños, quizás sea lo que el próximo año planteemos también como actividad de clase, pero en este caso fue elaborado de manera colaborativa también por el equipo de profesorado. También, como veis, creada con las herramientas de Drive. Mismas herramientas que hemos señalado antes que utilizaba el alumnado en sus trabajos de conocimiento del medio, por ejemplo. Tenemos también otras páginas en esta navegación horizontal. Aquí tenemos la página con la herramienta WallWishers que nos permite, como decíamos, con los blogs o los wikis, activar esa participación por parte del alumnado que van insertando dibujos o vídeos o solamente texto. Aquí fue muy gratificante para el profesorado, para nosotros, que tras la actividad el alumnado nos agradecía el haberles acompañado durante esta semana. Es un alumnado muy agradecido. Bien, sin embargo, comentaros que este site ha sido durante, sobre todo en la fase de desarrollo de la actividad del esquí, el momento de mayor relevancia y actividad del sitio, puesto que las familias han podido hacer un seguimiento de sus hijos e hijas a diario y casi a tiempo real, a través de presentaciones de fotos web de Picasa y vídeos que el profesorado ha ido incrustando en distintas páginas. Esta sería la página de fotos. Ya veis que a diario, comenzando desde el domingo hasta el último día, pues hacíamos una pequeña introducción, acompañábamos ese texto con una serie de fotografías y ya veis que algunas de esas fotografías las hemos incrustado como una presentación, como os he enseñado antes, con Picasa Web y editado con la herramienta de Picasa Web y con la posibilidad de editar con su kit creativo, pues introduciendo texto, bocadillos, con conversaciones imaginarias. Este trabajo lo ha realizado el profesorado. En este trabajo sí que el alumnado no participaba más que en la actividad del esquí. Pero las familias, según nos comentaban, tenían un interés creciente. que esperaban como agua de mayo el que subiéramos nuevas fotos o nuevos vídeos. Bien. Aquí tendríamos la página de los vídeos, algunos menos. Ya sabéis que cuando desedita un vídeo es bastante más costoso, el hecho de subirlo a YouTube requiere también su tiempo. Y aquí las familias podían seguir también a sus hijos e hijas. Aquí podemos ver uno de los vídeos de los primeros días. Bueno, pues podían hacer un seguimiento de sus hijos e hijas. En este otro vídeo también veían la evolución de los mismos. Sí, así. Bueno, los subimos a YouTube porque tuvimos alguna dificultad. no podíamos subirlos con la herramienta Vimeo. Parece que al ser sites de Google facilita evidentemente más la utilización de herramientas propias como en este caso YouTube o Google Video también. Bueno, en la fase final, esta sería la fase de desarrollo de la actividad o durante la campaña de esquí. Esa semana en la que al final es una semana de convivencia también entre el alumnado y con el profesorado y con compañeros de otros colegios distintos. Ha sido la fase protagonista, pero también este site ha tenido vigencia en la fase final de la actividad porque nos ha permitido insertar dos encuestas relacionadas con la actividad. Una de las encuestas para las familias y otra encuesta para el alumnado participante. Estas encuestas las hemos realizado con Google Drive con la herramienta de formularios. Los datos además se recogen en una hoja de cálculo que lo genera el propio servicio de Drive. Las herramientas insistir nuevamente para el sites para el trabajo colaborativo Google Sites y Google Drive Google Drive muy interesante como comentábamos antes también para el almacenamiento de fotografías y casa web comentábamos antes también que tiene una versión de escritorio pero nosotros hacemos uso solamente de la versión web y recordaros que es y permitirme que insista que no es compatible con Google Plus y de momento es necesario desactivar esta opción de Google Plus. Para los vídeos YouTube en este caso para el tablón de anuncios que hemos visto antes en este tablón de anuncios o al WeShare también hemos utilizado Google Calendar para insertar un calendario Google Maps pues para insertar el trayecto Pamplona y Saba para trabajarlo con los alumnos el trayecto el recorrido que vamos a realizar situarnos en el mapa para Google perdón para el foro Google Groups ya os digo que no ha tenido tanta no se le ha dado tanto uso como creíamos nosotros pero bueno todo todo necesita también su tiempo necesita quizás también formar más a las familias para ellos también son novedades muchas de las familias nos comentan que son los propios niños y niñas quienes están abriendo camino en este uso de las tecnologías que para ellos pues son nuevas son novedosas y no tienen experiencia ¿no? Bueno yo con esto terminaría esta exposición pero me gustaría de alguna manera animaros a todos a experimentar no dejéis de experimentar con todas las herramientas que os he presentado que os he presentado y animaros a cambiar el modo de trabajar en las aulas e ir aprovechando los enormes recursos TIC que tenemos bueno a principio de la exposición hemos el punto de partida ha sido este Scoop It y aquí al final tenemos los enlaces a todas estas herramientas ¿se había oído? Sí bueno comentaba que no no dejéis pasar esta oportunidad animaros a experimentar con todas las herramientas web que os he presentado y que recojo también en el Scoop It aquí todas las herramientas Isu Calameo los Teredu bueno Isu supongo que es más conocido ya es una herramienta que usamos más es más conocida nosotros hemos utilizado muchísimo tenemos pues muchas publicaciones de trabajos realizados por el alumnado el mismo uso tendría Calameo que nos permite hacer este tipo de libros digitales Gloster Edu que nos permite como hemos visto antes la creación de estos pósters digitales que hemos visto en los blogs la herramienta Taxido para la creación de nubes de palabras muy utilizado en educación infantil pero no exclusivamente de educación infantil porque habéis visto como se puede utilizar a modo de pues no sé de introducción al tema o proyecto que se vaya a trabajar en clase a modo de no en este caso lluvia de ideas sino lluvia de palabras muy fácil de usar no requiere tampoco no requiere registrarse y es muy muy fácil de usar aquí aquí podríamos crear una nube de palabras por defecto nos ofrece una forma pero esta forma lo podemos cambiar desde aquí elegir el dibujo que nosotros queramos introducir introducir las palabras que nosotros queramos también en fin aquí iríamos introduciendo las palabras que van a formar parte de esa nube de palabras bueno no hay más que entrar animarse a a entrar en todos los apartados y crear experimentar jugar disfrutar preguntan ¿cuántas sesiones dedicáis a la semana con los alumnos? bueno he de decir que para nosotros no se trata de enseñarles a usar las herramientas TIC sino que trabajamos con las herramientas TIC entonces no tenemos planificadas unas sesiones no puedo decir cuántas sesiones podría hablar de quizás de un porcentaje muy importante de todo el currículum a través del uso de las tecnologías en el aula antes quizás cuando no teníamos hecho tanto recorrido o pues sí planificábamos el uso de las TIC pero más bien como formación en TIC y no como trabajo a través de las TIC entonces sí que teníamos sesiones de trabajo pero ahora no hay días que pues que dedicamos quizás pues eso pues toda la mañana si el proyecto pues requiere dos tres sesiones pues sería según el proyecto también pero me gusta más a mí hablar del porcentaje que dedicamos a trabajar el currículum y sería pues un porcentaje muy importante no me atrevería a decir más del 50% pero por ahí andaríamos te preguntan si tenéis portátiles en todas las clases de qué suerte bueno os he comentado también al principio de la charla que la gran revolución vino con integratip con las tablets y nosotros disponemos de un armario para sexto tenemos 69 chiquillos y chiquillas y tenemos un armario con 25 tablets es decir que en fin compartimos las tablets también tenemos otro armario también con 10 tablets más o sea en total no tendríamos más de 35 tablets para quinto y sexto pero nos apañamos bien bien álbumes picasa ya hemos estado viendo en la otra página la página siguiente tendríamos printing press que esta es una herramienta muy sencilla también que no necesita registrarse el alumnado puede usarlo ellos es muy intuitivo como cualquiera de las herramientas que hemos visto entonces pueden crear para dar cuenta de noticias pueden insertar imágenes pueden elegir una plantilla diferente y luego pues podríamos descargarlo como una imagen o en el caso de los blogs cuando os he mostrado al principio sí que lo hemos descargado como una imagen o imprimirlo directamente y distribuirlo por el centro tendríamos aquí también Tundú para los cómics también cómic live que ya os digo que esta sí que es una herramienta de pago no es una herramienta gratuita pero es muy muy interesante y muy fácil de usar y nosotros aprovechamos las versiones de prueba de 30 días y con ello también pues vamos trabajando creando y creando todos esos cómics que habéis visto le cuesta cargarse quizás bueno ya en fin alguna otra más interesante pues aquí Google Sites hemos visto Dropbox para no hacerle la nube por mi parte pues también muy interesante esta de Wookie que comentábamos en los blogs muy fácil también de usar no necesita registro pero si queremos conservar los avatares que creamos se recomienda registrarse aquí crearíamos un avatar ya veis que son todas herramientas muy muy fáciles de usar en una exposición de una sesión el alumnado de sexto que son niños de 11 12 años en fin sin sin ninguna dificultad son capaces de crear distintos avatares ya os he dicho además bueno con el mediante este dado nos ofrece avatares aleatorios de manera aleatoria pero luego nosotros podemos ir diseñando el avatar según queramos utilizando estos otros botones aquí tenemos uno el de elegir por ejemplo una vez que ha aparecido este avatar de manera aleatoria aquí podríamos cambiar el pelo podríamos ir eligiendo otros personajes desde aquí como digo podríamos ir cambiando el color de los ojos podríamos ir cambiando también la piel el color de la piel aquí el pelo en fin lo importante de esta herramienta es precisamente que nos permite teclear el texto que luego queremos que el avatar reproduzca mediante el uso del teclado pero también podemos crear un archivo de mp3 y subirlo desde el ordenador sería desde aquí desde esta tecla también podemos crear fondos para el avatar utilizando las opciones que nos plantean y si no nos gusta la opción que nos muestran por defecto podríamos también subir una imagen que queremos usar como fondo de este avatar para mí lo más interesante del Wookie nosotros lo usamos sobre todo en las clases de idiomas en inglés porque ellos introducen un texto escrito pero si lo escriben mal el avatar lo reproduce mal también les gusta mucho oír su propia voz hablando en inglés y permite pues esta herramienta publicarlo publicarlo mediante correo electrónico o insertarlo o insertarlo en el blog en el wiki también en el site una herramienta como os digo que es muy atractiva para los niños que trabajarían pues el área de inglés u otras áreas pues de manera mucho más significativa mucho más entretenido para ellos no sé si hay alguna pregunta más el scoop este que he usado para para la presentación de hoy lo tendréis accesible también en el blog CIRRICITUTIC para nosotros siempre es el punto de partida de todos los trabajos aquí veis que tenemos enlaces a los wikis a las tres wikis de sexto antes comentaba también el blog roll con los blogs de quinto de educación infantil de educación física distintos todos con sus propias características y nos encontramos aquí el scoop que estamos viendo ahora o sea que es accesible a todo el que visite nuestro blog les he puesto antes el enlace para terminar quizás también que nadie se asuste que no hace falta tener una gran formación en TIC nosotros tenemos muy distinta experiencia en TIC como equipo de profesorado tenemos muy distinta experiencia y además muy reciente no nos remitimos más allá de cuatro años los últimos cuatro años y quizás más centrado con la integración de las TIC plenamente este curso y el curso pasado se trata de experimentar de jugar y de lanzarse ¿no? aquí está escribiendo la sonda sí bueno ¿Hay alguna pregunta más? A ver, sí Los que hemos tenido programas de cohesión y hemos accedido más tarde tenemos que hacer algún trabajo A ver, los que habéis entrado no vais a estar penalizados, no te preocupes Habrá la actividad prevista y nada más La de todo el mundo Aunque eso no se ha oído ¿Sí? Sí parece que se oye, ¿verdad? Sí Yo animaros, no quería más que animaros a que aunque no tengáis que realizar ninguna tarea si vayáis entrando en cada una de las herramientas y veréis cómo os animáis más y más y más y esto es un camino que se hace al andar como diría el poeta pero realmente es un camino muy gratificante para todos para el alumnado en primer lugar pero también lo es para el profesorado indudablemente también para las familias y ha significado pues una renovación completa para la escuela, un cambio de aires trabajar de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!